Muy bueno todos y bienvenidos nuevamente a este canal GUSEN22 Hoy les traigo con ustedes Nelson y Mariana Logue interpretaron Felices los 4 Crítica en la academia 20 años concierto 2 Vamos a comenzar Pues bueno, al final de cuentas Mariana Logue y Nelson Fueron los mejores de la noche Y así mismo los jueces los criticaron Haciendo referencia a que Mariana Logue Pues si estuvo muy bien y todo Pero que le faltó expresión en el cuerpo Donde Horacio Villalobos les dijo esto y les remarco Lolita Cortés prácticamente les dijo que fueron lo mejor de la noche Estuvieron espectaculares Que nadie había hecho lo que hicieron pues esta noche Y que prácticamente pues genial Todo genial, fueron sus palabras También vimos como Ana Bárbara les dijo que estuvieron geniales Lo que fue Lolita Cortés, Ana Bárbara Cero críticas, solo dijeron que espectacular Todo estuvo genial, los mejores de la noche Donde Horacio Villalobos solo les remarcó que se tenía que mover un poco más Mariana Logue ya que a Nelson pues prácticamente le dijeron Tú vas hasta donde sea Y Horacio Villalobos le dijo que la sonrisa era lo único que tenía que cuidar Ya que tenía mucha sonrisa y eso no le gustaba luego al público Ya que tenía que pues empezar a modificarlo dependiendo de la canción Y como les dijo Lolita Cortés que todos estaban con una cara como para funeral o algo así parecido Donde pues fue el único que sí tenía una sonrisa muy bonita Según ellos Pues después Gabo Gabito sí les dijo que habían hecho algo que nunca habían visto así en esta noche Y que fueron lo mejor Donde les faltó un poco de expresión pero que al final de cuentas van mejorando Que fue un espectáculo que todos querían ver en esta noche Y que solo les faltaban algunos detalles de expresión Que era lo único que tenían de malo Pero que estuvieron muy bien el día de hoy esta noche En su canción Felices los Cuatro No sé chicos que opinan de que Nelson sea el mejor de la noche Los estaré leyendo Ya saben suscríbanse, compartan y denle like